Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Dictamen Online, hoy que es martes 28 de abril del 2015. Esta es la información. La funcionaria de la Secretaría de Gobernación expresó lo anterior en la inauguración de la novena reunión nacional de organismos implementadores del sistema de justicia penal adversarial. Allí, ante la presencia del gobernador Javier Duarte Ochoa, de procuradores de justicia de otras entidades y de profesionales del área en el país, anunció la presencia para mañana, miércoles, del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Shaw. La Secretaría de Protección Civil informa que se continúan observando el aumento de los nublados y del potencial de lluvias en la zona norte y centro, para generalizarse más tarde en el resto de la entidad. El viento de norte domina en zonas de costa y se prevé se intensifique más tarde para alcanzar rachas fuertes a violentas con oleaje elevado y marcado descenso de las temperaturas, especialmente de miércoles a jueves. Por lo anterior, la población debe tomar precauciones y consultar la alerta gris. Y ante las condiciones climatológicas por el ingreso del Frente Frío Número 49, fue cerrado a la navegación menor y turística el puerto para evitar riesgos por el viento del norte en el litoral del Golfo de México. El cierre fue por precaución, expuso el capitán del puerto, Enrique Casarrubias García. El funcionario explicó que cuando los vientos fuertes superan los 50 kilómetros por hora, optan restricciones para garantizar la vida humana en alta mar. De ahí que cerraron el puerto a la navegación menor. Y en otros temas en el marco del festejo del Día del Niño en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, prevalecieron las sonrisas y alegría en decenas de rostros de menores de edad, quienes acuden diariamente a sus terapias y consultas. Las damas del voluntariado fueron las encargadas de organizar el magno evento, contando con el show del Chavo del Ocho, piñatas, obsequios y un rico pastel. Gilberto Ojeda Camacho, delegado de la Profeco en Veracruz, anunció que la dependencia realizará un operativo de verificación en comercios y jugueterías con motivo del Día del Niño. El funcionario federal destacó que con dicho operativo se buscará evitar los abusos que con normalidad sufren los consumidores durante esta fecha. No, con los mismos creo que podemos ahí dar el servicio, dar la atención, con los siete que tenemos, porque el personal de la oficina central trabaja en todo el país, ahorita con los que tenemos, con eso vamos a atacar la demanda. El Día de las Madres es un operativo importante, que tenemos que estar muy pendientes de restaurantes y de tiendas, el Día de las Madres, luego viene el Día del Maestro y así nos vamos. La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 4, Carolina Gudiño Corro, acudió este día a una brigada de salud situada en la colonia Casas Danza, en la que se proporcionaron servicios de vacunación y esterilización gratuita a los mascotas de los vecinos del lugar, por parte del Partido Verde Ecologista de México. Acompañada de su perrita Camila y de decenas de vecinos con sus mascotas, la candidata de la Ocalición aseguró que en su agenda legislativa está claro el trabajo que se debe realizar, principalmente para contribuir con el cuidado del medio ambiente, así como la preservación de las especies animales. Todo se encuentra listo para que el próximo domingo 17 de mayo se realice en el puerto de Veracruz la cuarta gran carrera unidos por el Parkinson 5K, misma que organiza la asociación Amigos del Parkinson, anunciaron en su visita a nuestro estudio sus organizadores Carlos y Andrés Platas. Así es, estimados amigos, la carrera va a ser el domingo 17 de mayo a las 8 de la mañana, con un costo de inscripción de 200 pesos, la salida va a ser en la avenida José Martí y Boulevard, y el término de los 5 kilómetros en Plaza de la República del puerto de Veracruz. No, pues invitamos a la ciudadanía que nos apoye, este proyecto es Ayuda por Ayuda, los esperamos el día 17 de mayo a este gran evento altruista, Room for Parkinson, cuarta carrera solidaria, vamos a movernos todos, por el Parkinson sí me muevo. Reiterando las categorías, vamos a tener cuatro categorías, juvenil de 14 a 17 años, libre, máster y veteranos, hasta 50 años en adelante. El eslogan de la carrera va a caminar, correr, trotar, gatear, pero participa en apoyo a la asociación. En Veracruz no se ha registrado ningún caso de gripe aviar, gracias a las acciones que los productores realizan de forma constante, advirtió el presidente de la Asociación de Avicultores en el Estado de Veracruz, Rafael Reyes Baquero. Algunas de las acciones que los avicultores han empleado para evitar el ingreso de dicho padecimiento aviar es la desinfección de granjas, lavado de jaulas y también de camiones transportadores, cercas, perimetrales e igualmente medidas de bioseguridad. Y en información nacional, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud preliminar de 5.5 grados en la escala Reiter. En su cuenta de Twitter señaló que el temblor ocurrió a 16 kilómetros al norte de Matías Romero, Oaxaca. De acuerdo con el sismológico, este movimiento ocurrió a las 13 horas con 56 minutos y de manera preliminar había reportado 6.1 grados. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, informó que se activaron los protocolos de seguridad. La organización Causa en Común instó al Senado a continuar la implementación del mando único, ya que a unos días de que culmine el periodo ordinario de sesiones no se ha votado la iniciativa. La propuesta presentada por el Ejecutivo en noviembre pasado incluyó una reforma policial para atender la problemática de inseguridad y la infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad. Luego de que un tribunal revocara la formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, acusado de delincuencia organizada, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, pidió a la Procuraduría General de la República no quedar en ridículo por no poder sustentar las acusaciones contra la pareja. En conferencia de prensa sostuvo que la PGR está ante un reto mayor en el caso de la pareja Barca, señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Y en información internacional, un grupo de expertos mexicanos viajó a Nepal para participar en las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, registrado el sábado pasado, informó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la misión participan Raúl Iván Gutiérrez Haas, integrante del equipo de coordinación y evaluación de desastres de las Naciones Unidas, y Dario Carranza Castro, ambos funcionarios de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Los primeros heridos procedentes de zonas rurales comenzaron hoy a llegar a Kathmandu en busca de ayuda médica tras el terremoto de 7.8 grados que devastó el sábado en Nepal y que cortó buena parte de las conexiones terrestres entre la capital y los pueblos cercanos. Ya han comenzado a llegar, pero vendrá muy lentamente, dijo el médico Andiya Shikal, del hospital Dishin Hospital, que concentra a la mayoría de los heridos del desastre natural. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió hoy con honores militares en la Casa Blanca al primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien realiza una visita de Estado al país y será agasajado esta noche con una cena de gala. En la ceremonia, en una mañana fría y soleada en Washington, participaron también las primeras damas de los dos países, Michelle Obama y Aki Abe, y varios miembros del gabinete del presidente estadounidense. Y en las finanzas, el Banco de México obtuvo 31.449 millones de pesos por remanentes de operación, recursos que entregó al gobierno federal y que serán utilizados para el gasto de infraestructura del 2016, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un comunicado, la dependencia explicó que estos ingresos extraordinarios servirán para enfrentar el reto presupuestal que se enfrentará el próximo año, razón por la cual se destinarán particularmente para proyectos de inversión en infraestructura y privilegiando el uso de las mismas a través de inversión pública-privada. Y en el deporte local, con el fin de recaudar fondos económicos para los diversos talleres que tiene la Escuela de Bachilleres de Veracruz, se efectuará el próximo domingo la carrera colorido denominada Holidash, donde se estima una participación de más de mil corredores. Lo anterior lo dio a conocer el ingeniero Juan Carmona Rascón, director de la institución. Esta carrera es en beneficio al Instituto de Bachilleres de Veracruz. Ahora, ¿la carrera en qué consiste? La carrera es una carrera de convivencia, no es de competencia, como las que estamos acostumbrados. Es una carrera en la cual, a través de tres estaciones, se lanzan polvos, polvos Oli, que son esos polvos que están de moda, de color, y se pinta al corredor. El kit incluye el corredor, la playera, el número de corredor y la medalla que se da al terminar el circuito. Las inscripciones son en Bachilleres de Veracruz. Y en el deporte internacional, a principios de temporada, el Real Madrid buscó un delantero de recambio, que además fuera un revulsivo al momento de ingresar al rectángulo verde. Javier Hernández llegó a cumplir con las expectativas que los dirigentes del Madrid buscaron durante el pasado mercado de verano. El mexicano fue criticado por su llegada al equipo campeón de Europa. Durante el 2014 pasó una mala temporada con el Manchester United, y no entraba en los planes de Luis Van Gaal para la actual campaña. Y en los espectáculos, Anaí desmintió que su boda con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, realizada en la entidad del pasado sábado en la Catedral de La Paz, en San Cristóbal de las Casas, haya sido una puesta en escena. Y aclaró que mantiene el humor ante las especulaciones de su enlace nupcial, pues únicamente dejó la soltería, más no su carrera artística, por amor hacia su hoy esposo. Soy feliz y estoy enamorada. Me da risa que existan rumores de un supuesto contrato. Mire usted, un equipo de investigadores españoles y británicos ha logrado desvelar el engranaje genético necesario para que se generen células precursoras de páncreas humanos. Los resultados de esta investigación se publican en la revista National Cell Biology y suponen un paso más en la medicina regenerativa. Este estudio sirve de base, según sus autores, para el futuro desarrollo de células pancreáticas a partir de células madre. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásenla bien.